La tarde del fin de... ...buscando buena música para vos. Así que, dale, estamos arrancando con todos. ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos! Primera radio de la provincia en transmitir en alta definición por Internet. Señoras y señores, mirá vos qué calidad. No saben el programa que tenemos preparado para hoy. Impresionante. No, 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 no. No se imaginan la música que tenemos para ustedes agendada para el día de la fecha. Así que, no, ¿sabés qué? Mejor... No, paremos todos, paremos todos un segundito porque... Nada, tengo que... Me emociona este programa, francamente. Me emociona porque tiene una producción como la que... Una productora como la que tenemos que... Fin de semana tras fin de semana nos entrega... Un programa hermoso, la verdad. Un programa recorriendo el país, buscando música, buscando nuevos talentos para pasarlos aquí. Te emociona, 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 francamente. Es impresionante. Me llena de alegría conducir este programa. Tanta gente en un programa tan federal como es este. Quiero agradecerle a mi familia de corazón que siempre está. Sin ellos no sería nada. En serio, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a los encargados del canal, digo, de la radio, al señor Abelardo. Muchas gracias por la confianza. Al señor Marcelo, digo, a Renzo. También muchísimas gracias por todo. Y nuevamente a la producción. Al chino. Al plano. A vos, Aeroplano. Muchas gracias. A Paracaídas también. A vos, Guiso. Gracias por todo. Acordate que me des 15 pesos, Guiso. Este... Nada, la verdad que los quiero a todos. Perdón por esta emoción, pero... Un programa como este me... Me toca mucho, ok? Perdón. Les digo la verdad que estoy para hacer un radioteatro. Señoras y señores, esto es la tarde del fin de semana. ¿Cómo la están pasando, eh? Nosotros estamos arrancando. Son recién las 4 y 4 minutos en toda la República Argentina. Y les digo que se queden conmigo, que se comuniquen. Porque este programa lo hacemos entre todos. Este programa no lo hago yo, sino que también lo haces vos. Comunicate conmigo vía mensaje de texto al 1919, sino que también lo podés hacer por Facebook. O por nuestro Twitter. Si no conoces ninguna de esas dos redes sociales, o también como contacte por teléfono, no te preocupes que en un ratito ya te voy a estar diciendo cómo hacerlo. Vos, quedate conmigo, que toda la tarde del fin de semana tenés compañía aquí en Animal 100.7. Esto es la tarde del fin de semana y así arrancamos. La tarde del fin de... La tarde del fin de semana. La tarde del fin de semana. La tarde del fin de semana. Si hablamos de matar, mis palabras matan. Lo hace... La tarde del fin de semana. Gracias.